Al comienzo Te dije mi coraje Bueno, bueno, bueno Eres difícil en el final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido Te di mi coraje Venga, venga, venga Fuego del que no puedo escapar Donde nadie yo vivió Allí te espero vio Venga, 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 venga Y no lo podemos evitar No me busco explicación Y no me busco Y no me busco Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, no, no.